Música Bella traición no es que sea una historia en general sino que lo padre del video es que cada persona puede identificarse con sus bellas traiciones Música Ya no quiero verlo otra vez, mi alma está partida en dos por ti No me importa el fuego en el que ardo hoy, dicen que estoy enferma de amor Que me levanto y vuelvo a caer por ti, cada vez que te apareces frente a mi Porque sin ti no hay camino ni destino, estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro, sálvame De esta bella traición que mató mi razón Perdona si me olvido de ti, lo siento si hago de la ilusión No me importa el juramento que te di Me dicen que tu amor terminó Que solo eres una canción de allí Un suspiro que en el aire seque Creo que Belinda y yo comenzamos a hablar de otro video Y por allá Y ambos tuvimos la misma idea que era hacer algo gothic Y su película favorita es Alice of Wonderland Y me dijo que este es mi película favorita Y yo dije que es una de mis películas favoritas también Y decidimos que no queríamos hacer exactamente el película Pero queríamos el sentimiento de caer en otro mundo Y luego estar en el video y luego salir de él Entonces te das cuenta de lo que puedes perder La suerte da la vuelta como un amante infiel Mañana no será lo que pudo ser ayer Ya no hay sueños de verdad si no se tiene fe ¿Y quién hay? ¿Y quién hay? Solo un amor, solo una voz Que me viene a hablar de amor No hay nadie más en mi rincón Solo Dios sabe quién soy Solo un amor, solo una voz Que me viene a hablar de amor No hay nadie más en mi rincón Solo Dios sabe quién soy Tu silencio es un reflejo de los sueños de Dalí Y tu nombre es un recuerdo que se olvidó de mí Mi alma está a la venta ¿Quién me la podrá comprar? Para que hoy no me mientas Ya no quiero verte más ¿Y quién hay? ¿Y quién hay? ¿Y quién hay? Solo un amor, solo una voz Que me viene a hablar de amor No hay nadie más en mi rincón Solo Dios sabe quién soy Solo un amor, solo una voz Que me viene a hablar de amor No hay nadie más en mi rincón No hay nadie más en mi rincón Solo Dios sabe quién soy Solo un amor, solo un amor En mi vida quiero una utopía Pero hay silencio envuelto en agonía Solo un amor, solo una voz Que me viene a hablar de amor No hay nadie más en mi rincón Solo Dios sabe quién soy Solo un amor, solo una voz Que me viene a hablar de amor No hay nadie más en mi rincón Solo Dios sabe quién soy No hay nadie más en mi rincón No hay nadie más en mi rincón Todavía de amor De madre No hay nadie más en mi rincón Est getting used Solo a la carne Todavía vienen a los labios Además, I went to a glass store, you know, the antique glass store, bought some pieces of glass, like handmade, so they have lots of distortion in them. So we're putting those in the camera to distort the image. And as well as that, we're using what we call swing and shift lenses, which we can actually, as a bellows, it's like architectural lenses, we can actually bend the image and throw half the image in the focus and half the image out of the focus and change that focus plane during the metallic shots. And then running the camera will come with slow speed, and later on it will run with real speed. Everyone will be jerking and distorting, and you can use your jumper on it. ¡Gracias! 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 No me importa el fuego en el que ardo hoy Dicen que estoy enferma de amor Que me levanto y vuelvo a caer por ti Cada vez que te apareces frente a mí Porque sin ti no hay camino ni destino Estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro Sálvame de esta bella traición Que mató mi razón Fíjate que nos integramos a un proyecto Que de entrada nos llamó la atención por la gente Que nos llamó a través de los amigos Nos integramos a un equipo que humanamente Pues se sintió la calidez Después vino el tema del proyecto Que fue como una bolita de nieve Que fue creciendo Y fue haciendo que cada quien en el grupo Fuera desarrollando unas actitudes Y se nos convirtió en un reto Es una canción de ayer Un suspiro que en el aire se quedó Porque sin ti no hay camino ni destino Estoy perdida Porque sin ti no me importan los minutos ni los días Porque sin ti no hay presente ni futuro Sálvame de esta bella traición Que mató mi razón ¿Dónde estarás cuando mis labios te dicen? ¿Y dónde estará el sueño tan dulce que era de los dos? Fuiste mi bella traición Ya que terminamos la filmación del video de bella traición No me queda más que una gran satisfacción Porque logramos tener toda la capacidad tecnológica Que necesitábamos Logramos también tener toda la creatividad En la parte humana Para poder desarrollar los sets Que Belinda y Scott tenían en ese mundo Que querían crear Y pues bueno Fue un muy buen esfuerzo Tanto de Emmy Music Como de Joy Music Entertainment Y Dharma Para poder hacer que todo esto se volviera realidad No me queda la menor duda De que va a ser un video Que deje huella Creo que es uno de los mejores videos Que se han realizado aquí en México Tranquilo, triste corazón No llores más por mí Estaré bien En la frontera en la que estoy Puedo morir o revivir O huir de ti He vuelto a mí He vuelto a mí Y no sé quién soy Por no tener No tengo Ni mi ser La gente es lo que no ves Detrás de la verdad Hay algo más Soledad Soledad Compañera Compañera De esperar Soledad ¿Cómo podría cambiar De mis sueños El final Gracias a todos De verdad Por el esfuerzo Y por todas las horas Fue un placer Trabajar con usted No me queda otro disfraz Ni alma que vestir No soy yo ¿Y tú quién serás? ¿Y tú quién serás? Gracias.